Mi cuerpo es real, mi lengua es... La película chilena Ema fue parte de la parrilla programática de la quinta edición del Festival de Cine Linarense Felina. Documentales, estrenos nacionales e internacionales llegaron a diferentes rincones del Maule. Nuestra parrilla programática justamente es muy diversa. Esa ha sido nuestra apuesta de este año. Poder tocar distintos temas, poder instalar ciertas temáticas, ciertos debates. En realidad también hemos tenido ciertas películas controvertidas en nuestra edición de este año. Que sea ley es precisamente una de esas películas controvertidas que narra la lucha por el aborto legal en Argentina. Durante dos semanas se exhibieron más de 20 producciones. Nuestra apuesta es hacer que nuestros espectadores, que nuestro público goce del cine, pero también es una excusa para poder abordar y tocar ciertos temas. En ese sentido, estamos felices porque siento que el público y sentimos como equipo que el público nos ha acompañado. En esta edición además hubo coloquios, presentación de artistas y la visita de destacadas personalidades del cine. Para nosotros los cines están muy importantes, estas ventanas que se abren para acercarnos al público. Y estos festivales permitan que en películas de alta calidad, tanto películas chilenas como películas internacionales, lleguen al público. Así que yo feliz de venir. Así, Felina se ha convertido en un espacio para la creación y difusión de importantes obras audiovisuales. El proyecto nació en el 2015 y hace dos años que la Universidad de Talca es sede de este evento. Siento también que el trabajo que se ha ido desarrollando, el público que ha ido cautivando, ha sido un público que se ha fidelizado, se ha cautivado una audiencia importante en lo que respecta a este festival internacional ya de cine, un festival que ha crecido en el tiempo. Festival que ha ido creciendo este año. Las funciones se realizaron en Talca, Linares, Constitución y Colbún. De esta manera, cientos de espectadores disfrutaron de este encuentro cinematográfico con sello maulino. Linares, Constitución y Colbún. Linares, Constitución y Colbún.